Música Mis hermanitos, hoy en este especial queremos dar a conocer la importancia del Santo Rosario. La Virgen María se ha presentado en distintos lugares del mundo y ha recomendado el Rosario. Es que después de la Santa Eucaristía le sigue la oración que se llama y que todos conocemos el Santo Rosario. Por eso la familia que reza el Rosario nunca falta lo necesario. El Rosario, mis hermanitos, es una práctica que la misma Virgen reveló para que a través de ellos, como dice en Fátima, dice que si la paz del mundo llegará si se reza el Santo Rosario. Es tan poderoso el Rosario que transforma al mundo entero. Por eso vamos a difundir, porque estamos en una época que necesitamos rezar el Rosario para que llegue la paz a las naciones. ¿Qué es el Rosario? Es la oración más sencilla y liberadora de todos los tiempos. Porque lo puede hacer desde el más ignorante hasta el más sabio, desde el más pequeño hasta el más anciano. Es la oración más sencilla y liberadora, porque a través del Rosario se consiguen muchas bendiciones. El Rosario es la llave para que se abran las compuertas de los cielos y caiga sobre cada persona lluvia de bendiciones. Ezequiel 34, 26 nos dice, los bendeciré, enviaré lluvia de bendiciones a su tiempo. Si leemos la vida de los grandes santos, ellos pudieron alcanzar la santidad y ser libres de muchas tentaciones, porque siempre rezaron el Santo Rosario. En este especial vamos a aprender muchísimas cosas sobre el Santo Rosario. Por ejemplo, si yo te pregunto para ti, ¿qué hace el Rosario en tu vida? A lo mejor no sabemos responder, pero mire todo lo que hace. Nos instruye en el perfecto conocimiento de Jesús. Nos da la victoria sobre el enemigo. Nos hace amar más a Jesucristo. Nos enriquece con grandes bendiciones. Nos abre las puertas del cielo para que se derrame toda clase de bendiciones. Nos libera de toda perturbación mental, hermanitos. Además, obtenemos la ternura y protección de nuestra Madre María Santísima. Contemplamos la grandeza de Dios en los distintos prodigios y milagros. Con las distintas manifestaciones, hermanitos, de los milagros que el Señor obra a través del Santo Rosario, porque el Señor Jesús no le niega nada a la Virgen María y Él es el Señor de los milagros. Entonces, hace que tengamos una auténtica conversión. ¡Qué bonito, hermanitos! ¿Ahora sí sabe qué hace el Santo Rosario? Es tan poderoso el Santo Rosario que los santos lo recomendaron. El Papa San Juan Pablo II lo hacía y lo recomendaba. Cuando terminó de rezar el Santo Rosario con la inmensa multitud en la Basílica de Zaragoza en 1982, un emocionado católico exclamó, Este día maravilloso no se me puede olvidar nunca. Me propongo no dejar un solo día sin rezar el Rosario. La Virgen Santísima también nos invita para que recemos diariamente el Santo Rosario. Es tan liberador que en Fátima dice que para conseguir la paz en el mundo es importante hacer esta oración. Dice la Virgen, Rezar el Rosario por la paz del mundo. Si la misma Virgen asegura algo tan difícil como es que cesen las guerras, los odios, la violencia, ¿cómo no habrá de liberar a las personas que ofrezcan un Rosario para conseguir la paz interior y alcanzar las respuestas a tantas necesidades que existen en el ser humano? Atrévete a obtener la victoria sobre las distintas dificultades que estés atravesando. Piensa en los santos que obtuvieron la victoria sobre los ataques del demonio tomando el arma poderosa, el Santo Rosario. Cuando alguien reza el Rosario, si lo hace con devoción, todo el cuerpo y el alma se unen. Si lo rezamos en comunidad, la mente está meditando los misterios del Señor. La imaginación recuerda los lugares del Evangelio. El corazón y el alma se elevan hacia el Señor y recogemos las necesidades de todos los hombres, precisamente con la Santísima Virgen, para presentársela ante su Hijo Jesús. Mi hermanito, hermanita, en este especial quiero recordar que la Virgen María se aparece en distintos lugares para interceder por la humanidad, por nosotros. Y además en el Santo Rosario, cuando lo hacemos, estamos orando. Como dice, ruega por nosotros los pecadores. Es una oración intercesora porque incluimos a todo el mundo. Todos somos pecadores. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos 3, hermanito. Dice que la vida no es como la pensamos, porque dice la palabra de Dios que todos somos pecadores. En Romanos 3, 23. ¿Sí? Todos. Entonces, en esa práctica del Rosario, estamos incluyendo una oración intercesora por la humanidad, para que seamos llenos de gracia y obtengamos paz. La Virgen Santísima en sus apariciones hace promesas, ¿sí? Y además, nos da aquí seis promesas especiales, como es. Escuchémosla. Estas promesas las hizo la Virgen al Beato, al Ano, según aparece en el breviario de la Orden de Predicadores, hermanitos. Esto es lo que hace la Virgen María, dándonos del cielo algunas promesas. Así como en la Biblia encontramos promesas, también la Virgen María hace unas promesas. Primera, dice, quienes recen constantemente mi rosario, recibirán cualquier gracia que me pidan. Prometo mi especialísima protección y grandes bendiciones a los devotos que recen el Santo Rosario. El Santo Rosario es el escudo contra el infierno, destruye el vicio, libera a los pecadores y trae la conversión. El Rosario hace generar virtudes para que las almas consigan la misericordia divina. El alma que se me encomiende por medio del Santo Rosario no perecerá, no será destruida. El que con devoción rece mi rosario, dice la Virgen María, no tendrá opresiones, ni desgracias, ni morirá de muerte accidental, trágica. Qué bonitas promesas, mis hermanitos. El Rosario es una oración de contemplación. Los que mal hablan de él es porque son superficiales. No han penetrado en la maravilla del rezo del Santo Rosario porque no entienden la oración de contemplación. La Santísima Virgen María nos ha dicho que el Santo Rosario rezado con fervor y con perseverancia es el remedio en contra de cualquier mal y que no hay problema personal, familiar, comunitario, nacional e internacional que no se pueda resolver con el Santo Rosario. Es un regalo solo para los que tienen corazón de pastor, corazón humilde, corazón sencillo. Pero el Rosario se ofrece a los sabios, a los gobernantes, al Papa, a los obispos y se ofrece a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Mis hermanitos, el Rosario es tan poderoso, tan poderoso, lo digo por experiencia. Yo no tenía como esa certeza de que el Rosario tuviera tanto poder y cuando lo empecé a practicar empecé a descubrir que a través del Santo Rosario el Señor no le niega nada a la Virgen María le concede sus peticiones y la Virgen María como ella es la que distribuye todas las gracias, por eso le decimos la omnipotente intercesora porque el Señor Jesús a través de ella muestra los milagros a los hijos de Dios. El que hace los milagros es Jesús, la Virgen María es el poder que tiene de interceder ante su Hijo. Por eso, hermanitos, la familia que reza unida permanece unida, pero en las casas donde se reza el Santo Rosario, hermanitos, nunca falta lo necesario. Yo te garantizo, mi hermanito, hermanita, que en todos los hogares donde recen el Santo Rosario no va a faltarles nada, ni siquiera el trabajo ni el empleo, todo les va a ir muy bien en lo que emprendan, pero esa práctica, esa devoción, ese amor a la Virgen María se ha perdido últimamente en las familias y por eso es que es tan difícil conseguir hoy día familias unidas, pero la Virgen María dice que el Rosario es el arma poderosa para traer la paz. Ahí en Fátima dice que la paz llegará al mundo si se reza el Santo Rosario. Así que difundamos esta devoción como dice el Santo Rosario después de la Eucaristía les decía la oración más poderosa es el Santo Rosario. ¿Por qué? Porque la Virgen María le agrada que nosotros le amemos a su Hijo Jesús y cómo empieza uno a enamorarse de Jesús, amarle, rezando el Rosario porque ahí estamos recordando desde el momento en que nació hasta cuando resucitó. Es el recorrido de Jesús en esta tierra. Mis hermanitos, los misterios, el Rosario se divide en cuatro misterios como son los gozosos, los momentos de Jesús junto con la Virgen María, esos momentos de gozo, pero luego ya llega la vida pública que le llamamos los misterios luminosos. Hermanitos, esos misterios luminosos son los que traen luz a las familias, a nuestros corazones y luego continuamos con los dolorosos. Son aquellos momentos donde Jesús padeció terriblemente. Ya sabemos el camino al Calvario. El Señor Jesús ahí estaba entregando su vida por nosotros para darnos libertad. Por eso el Rosario nos recuerda cada momento del Señor Jesús para culminar también con los gloriosos. Es la resurrección, los momentos ya de victoria del Señor que Él no quedó allá en una tumba sino que nos dio la victoria. Así que el Rosario es una oración tan poderosa porque primeramente es bíblica. Donde tenemos a pensar en el Ave María es el primer capítulo de Lucas, de los primeros versículos y en gloria también. Es otra oración bíblica. El Padre nuestro, el mismo Señor nos lo enseñó. Por eso es que el Santo Rosario hermanitos tiene tanto poder de vencer a Satanás. cuando se reza el Santo Rosario se le dan a Satanás azotes. Por cada de María se está dando un azote a Satanás y por eso huye de los lugares donde se reza el Santo Rosario porque los demonios no resisten. Que se les recuerde el momento en que fueron derrotados porque el Señor dijo yo he venido a deshacer las obras del diablo. Eso dijo el Señor Jesús y con el sí que dio la Virgen María cuando dice hágase en mí tu voluntad ya las tinieblas la oscuridad quedó sin fuerza sin poder en esta tierra porque el Señor Jesús vino a darnos la victoria. Nada es tan sencillo como el rezo del Santo Rosario. No hay instrumento más sencillo para el pueblo de Dios por supuesto respetando siempre la Eucaristía y los sacramentos. Son tantas las maravillas que a lo largo de la historia se le han atribuido al Santo Rosario. Si el mundo rezaba el Rosario habría paz un solo rebaño y un solo pastor. no hay instrumento no hay instrumento más fácil si una familia reza el Rosario todos los días para superar los problemas que puedan surgir. La familia que reza todos los días el Rosario tendrá lo necesario para vivir. No les faltará un techo digno un trabajo honrado y superarán las pruebas de esta vida. El Rosario nos lo ofrece nuestra Virgen Santísima especialmente para los últimos tiempos. No es para llevarlo como un adorno en el cuello ni como adorno en la casa. es para meditarlo y rezarlo todos los días. El Rosario es importante porque se compone de las tres oraciones más estimadas de los católicos como son el Padre Nuestro que lo enseñó el mismo Jesucristo. El Dios de Salve María compuesto en su primera parte por el mismo Dios y recitado por el Arcángel San Gabriel cuando saludó a la Virgen María y el Gloria que es la alabanza a la Trinidad. Quiero compartirles una experiencia de Santo Domingo de Guzmán. Cuando se empezó a propagar el Santo Rosario venían hasta donde estaba Santo Domingo personas endemoniadas y entre eso llegó alguien que poseía muchos demonios cuando Santo Domingo empezó a reprender los demonios ellos no quisieron tener en cuenta la autoridad de Santo Domingo y se burlaban pero Santo Domingo estaba en esa liberación para que me entiendas y de repente aparece la Virgen María y la pregunta que le hacía Santo Domingo a esos demonios que estaban poseyendo a este hombre era ¿quién es la Virgen María? los demonios saben quién es la Virgen María saben más que nosotros si yo te pregunto a ti quién es la Virgen María qué contestaría bueno si te dijera habla por lo menos diez minutos sobre la Virgen María de lo que tú sabes de ella yo creo que pasan cinco minutos y ya como que no saben qué más decir porque desconocemos esa gracia mariana es un regalo de Dios la Virgen María y por eso ella nos cuida nos protege intercede hermanitos de repente estaba Santo Domingo en esa liberación y la Virgen María dice el testimonio de Santo Domingo que apareció así como venía del cielo así como ha aparecido en distintos lugares del mundo como en Fátima en Lourdes allí en la Virgen de Guadalupe mejor dicho son muchas las apariciones pero aquí apareció en el momento que estaba siendo propagada el Santo Rosario y como no le quisieron contestar a Santo Domingo quién era la Virgen María porque es que ellos detestan y no se atreven a decir ni siquiera el nombre María la llaman ella ella así cuántas veces nosotros utilizamos ese término tan displicente diciéndole o dirigiéndonos a una persona ella ella es eso es un término que utilizó esos espíritus porque no se atrevieron a decir la Virgen María es tal persona pero sí ellos saben quién es ella no sé qué dirías ante esa pregunta pero aquí quiero que escuche lo que los demonios dijeron de la Virgen María dice oh enemiga nuestra oh ruina y confusión nuestra ¿por qué viniste del cielo a atormentarnos en forma tan cruel? será preciso que por ti oh abogada de los pecadores a quienes sacas del infierno oh camino seguro del cielo seamos obligados a pesar nuestro a confesar delante de todos lo que es causa de nuestra confusión y ruina se dirige a la Virgen María diciendo que la Virgen María era para ellos es confusión y ruina porque ella derrotó a Satanás hay de nosotros maldición de nuestros príncipes de las tinieblas y miren lo que contesta ya estos demonios ante la pregunta de la Virgen María dice oír pues criaturas dice delante de toda la gente que estaban porque Santo Domingo le preguntaba ¿y quién es la Virgen María? respondió un demonio esta madre de Cristo es omnipotente y puede impedir que sus siervos caigan en el infierno ella como un sol disipa las tinieblas de nuestras astutas maquinaciones descubre nuestras intrigas rompe nuestras redes y reduce a la inutilidad todas nuestras tentaciones nos vemos obligados a confesar que ninguno que persevere a su servicio a su servicio se condena con nosotros un solo suspiro de ella presente de la Santísima Trinidad vale más que todas las oraciones de cualquier devoto de los santos le tememos le tememos más que a todos los bienaventurados juntos y nada podemos contra sus servidores esto contestó uno de los demonios que estaban en ese hombre atormentándolo y ante la presencia de la Virgen María esos espíritus huyeron Santo Domingo había tratado de liberar a este hombre porque estaba poseso de espíritus del mal pero la Virgen María hizo presencia y se obró ese milagro este hombre quedó liberado pero si le hizo confesar que dijeran quién era ella que todo el mundo se enterara pero hermanitos todo lo que los demonios dijeron de la Virgen María ni siquiera yo puedo expresar porque de pronto no la conozco tanto como los demonios conocen a la Virgen María y aquí escribieron lo que es la Virgen María ojalá podamos en este especial meditar sobre esas palabras que son tan importantes y saber quién es la Virgen María Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy el pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cuando todo está hecho pedazos que hasta la esperanza es perdido si como un niño estás asustado y nada puede aliviar tu dolor si tú crees que es más fácil renunciar que luchar y todo es gris si la vida pierde su sentido y tu pena te tiene muy confundido si todo es soledad y desierto tristeza y aburrimiento te queda María el regalo del Señor acude a María y descansa en su tierno corazón te invitamos a que compartas este especial del Santo Rosario para que muchas personas reciban esta bendición que sea un regalo especial que tú le quieras dar a alguien para que se nutra espiritualmente y conozca de esta gracia especial de esta oración poderosa del Santo Rosario mis queridos hermanitos que se han interesado por este especial del Santo Rosario que es la oración más poderosa después de la Santa Eucaristía y que es la que le agrada al Señor Jesús porque también la Virgen María le agrada el Santo Rosario entonces hermanitos yo te motivo para que coloques ahí en el comentario una frasecita puede ser esta oh María sin pecado concebida rogad por nosotros que recurrimos a vos mis hermanitos recuerden que en la casa de oración tenemos los retiros que hacemos de fin de año de comienzo de año mejor dicho vienen gente de los distintos países del mundo para que tú también te motives a venir un día a uno de nuestros retiros aquí a Colombia hermanitos también las buenas noches con Jesús muchas personas me cuentan que han sido liberados de ese espíritu de insomnio no podían dormir antes me decía una jovencita que no podía dormir y nunca deja de escuchar las buenas noches con Jesús porque fue liberada de ese tormento del insomnio hermanitos también tenemos los cursos bíblicos para crecer espiritualmente y ante todo la palabra que da vida a través de los santos evangelios que es la que ha movido corazones en el mundo entero y por eso a través de la palabra que da vida hermanitos muchas personas han venido y se han integrado a los congresos que hacemos mensualmente virtuales los cuartos domingos igualmente a lo que les acabo de decir esas actividades cualquier informe a este número de whatsapp al 311-327-3933 o al correo electrónico en jufomil arroba gmail punto com les hablo consuelo desde la casa oración marimaculada bojota colombia los espero aquí con los brazos abiertos igualmente los quiero mucho cuenten con mis oraciones y reciban un fuerte abrazo los dejo con esta hermosa canción del padre Juan Andrés Barrera cantautor y predicador cuando tus sueños se han derrumbado y tu fe se ha maltratado si no encuentras salida esta situación y nada puedes ni quieres hacer te das cuenta que no es fácil creerle al Señor y todo es gris si tú quieres alabar y no puedes él pensaría donde sale una oración hasta parece que Dios te ha olvidado y yo no se vea un regalo te queda María el regalo del Señor acude a María y descansa en su tierno corazón la joya más preciosa de la canción el consuelo refugio mi amor te queda María te queda María un consuelo para ti un refugio perfecto de amor de amor de amor de amor de amor de amor Gracias por ver el video.